Bueno, hace algún tiempo les comentaba que tenía ganas de invitar a mi amigo aquí al lado, Seba Ram. Buen día, pendo. Noches, Seba, son siempre noches. Así que también les dejaba un versus de Paul Roth versus Zach Galifiasnakis para que voten, para que decidan quién les parecía la persona sobre quién elegían para que hagamos esta video recomendación. Bueno, ¿y quién fue el ganador finalmente? El señor Zach Galifiasnakis. No, el señor Paul Roth. Unas 350.000 personas votaron por Paul, por lo que se llevó casi el 71% de los votos. Así que vamos a hacer esta especie de video repaso, video recomendación sobre Paul Roth, que es algo así como el hombre que compite contra Ken Uribs en el título de Dorian Gray cinematográfico. Contra Ken Uribs y contra nosotros, que también somos otros Dorian Gray cinematográficos. Si usted lo dice Ramírez, vamos a los subyos. Paul Roth comenzó su carrera con la película Ni idea, Clueless, allá por el año 1995. Una película que se hizo en esa época en la cual estaba muy de moda eso de adaptar a Jane Austen o a William Shakespeare al formato de comedia popular norteamericana adolescente con chicos de preparatoria, nerds, etc. Esta película fue dirigida por la gran Amy Heckerling, así que vale la pena ver. Y allí Paul compartió amistades y coqueteos con la señorita Alicia Silverstone. Entiendan que en aquellos bellos años de videoclubes de barrio, Alicia la rompía. Sí, también vean idea porque está muy bien, pero también está muy bien una señorita muy bonita de Rulito, yo no recuerdo el nombre, pero que comparte papel con Alicia, y que murió, murió. Te referís a Brittany Murphy. Brittany Murphy, es verdad, que no recuerdo de que murió, pero murió. Murió de anemia y neumonía, pero me lo preguntaste como 20 veces. Es verdad también, pero bueno, mi memoria no es lo mío, no soy muy bueno recordando nada. No, ya está, está todo olvidado, pero no hay problema. Así que, bueno. La cuestión es que Paul la fue pegando con varios roles secundarios, incluso llegó a ser una suerte de séptimo amigo en la serie Friends, cuando su personaje Mike Harrigan quedó en planta permanente como novio de Phoebe. Sí, laburó en 18 episodios de la serie. Luego se hizo amigo de Jude Apatow, o a lo mejor ya era amigo de antes, la verdad es que no lo sé. En el momento en el que Jude se convertía en algo así como el rey de la nueva comedia norteamericana. Y entonces, Paul Rudd empezó a trabajar como actor secundario en aquella seguidilla de geniales comedias, algunas producidas y otras dirigidas por Jude, como por ejemplo Anchorman, la leyenda de Ron Burgundy. Conocida por estos lares como el reportero. Aquí Paul Rudd personifica a Brian Fantana, reportero sex symbol, quizás el único dueño de la sex panther, una colonia creada con pedacitos de pantera verdadera y legal en nueve países. También hizo Virgen a los 40, Knocked Up. Esa especie de biopic parodia sobre la vida de Johnny Cash y de Ray Charles, protagonizada por El Grosso de John C. Reilly. Aquí Paul interpretó a John Lennon en un rol sin acreditar. También estuvo en Forgetting Sarah Marshall, también estuvo en Wanderlust o Locura en el Paraíso, donde volvió a compartir cartel con Jennifer Aniston. Y en This is 40, una suerte de secuela del Knocked Up, en el cual la pareja secundaria de aquella película se convierte en la pareja protagónica de aquí y cumplen ambos 40 años. Yo no recuerdo bien, pero esta es la película en donde Paul Rudd besa la axila de una chica, o era Ben Stiller, o era Matthew Broderick. No me acuerdo, pero para nada de lo que estás diciendo, aparte Matthew Broderick. No recuerdo, no sé, lo dije antes, la memoria suele fallarme, pero si ustedes saben de qué película estoy hablando, porque sé que existe esa película en donde alguien besa la axila de una chica y se da una situación bastante cómica, si conocen esa película, simplemente escríbanos, díganos cuál es y edúquennos. Obviamente alguna que otra pifiada se mandó en su carrera, pero son muy poquitas. Yo creo que por ende, Dinners for Schmacks o Cena para Tontos, esa película que se hizo también, pasa de una obra teatral francesa que acá se hizo también en la calle Corrientes, es bastante floja. Y por ahí, una reciente que se llama The Catcher Was a Spy, no sé si está a la altura, el tipo está muy bien, es una película más bien seria, pero en general la película no da con el tono correcto. También metió algunas cosas medio sentimentaloides, como por ejemplo The Fundamentals of Caring para Netflix, pero que está muy bien porque le escapa al golpe bajo, a la cosa más facilista. Igual, siempre lo vamos a bancar a Paul Roth porque el tipo hizo películas como, eso es genial, nuestro idiota hermano. Our Idiot Brother, un peliculón que tiene grandes y grandes secuencias, es una película del año 2011, una de las primeras películas que valió la pena ver por Netflix. Y a propósito del servicio On Demand recién mencionado, últimamente lo hemos visto y disfrutado en la serie Living With Yourself, en la cual se desdobla literalmente ya que interpreta al protagonista y a un clon del protagonista. Y desde la actuación creo que logra marcar con sutilezas las diferencias entre estos dos personajes. Una serie, la verdad que la recomiendo bastante, una serie que me gustó ver y eso que yo no soy de mirar series porque no tengo mucho tiempo para ver series, prefiero ver películas. Y además la única serie que miro hoy en día es One Piece. Bueno, dato que no sé si a mucha gente le interesa, pero bueno, prendo esto. Pero bueno, así que así llegamos entonces a nuestro final del video, de esta video recomendación sobre la vida, el éxito y el fracaso de Paul Rudd. Y eso que todavía ni siquiera mencionamos a su participación en el Olimpo Cinematográfico Marvel a través de las películas de Ant-Man, en la cual él interpreta a Scott Dunn, el protagonista, y que lo hace también con mucha bondad, en dos películas como protagonista principal, dos de Ant-Man y Ant-Man and the Wasp, y también en su participación como rol secundario en toda esa saga final de películas de Marvel, de Civil War, de Endgame, bla, 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 donde él aporta humor y carisma a un universo que está básicamente lleno de actores que tienen... Humor y carisma. Sí, eso básicamente. Y bueno, como les decía, terminamos este videíto, este pequeño video, que de alguna manera si a ustedes les gusta y quieren comentarnos, quieren hacérnoslo saber, quizás en una de esas podamos hacer alguno más. Así que gracias, Sebarrán. No, por favor. Tendríamos que hacer algún podcast, ¿no?, al respecto. Creo que existe uno que se llama Laberinto Videoclub, que si no lo escucharon, aprovechamos para recomendarlo, porque... ¿Cómo un dato ese? Laberinto Videoclub. Bueno, dime, dime, dime. No, pero al final no hicimos ningún... No llegamos... Al final no llegamos a ninguna conclusión con respecto a la filmografía de Paul Wilt. Es verdad. ¿Tendríamos que llevar alguna? Bueno, si vos querés y podés... No sé, en realidad, ¿qué se puede decir? Es un gran actor, en principio. Un tipo que maneja muy bien el humor, pero a su vez también tiene esa facilidad como para meterse en personajes un poco más serios. Así que estoy de acuerdo con él. Creo que él ha logrado algo que está muy bien, que es lograr una filmografía a lo largo de estos 20 años, 20 y pico años de laburo, en la cual no ha fallado demasiado. La verdad es que casi todo lo que ha hecho vale la pena ver. Y eso es mucho. Usted lo ha dicho, Ramírez. Es mucho para este video. Y no, la verdad que también coincido con usted. Lo banco a Paul Rudd. Y nos vemos pronto.